Música Esa wawezi tibuliwasande tupatu kusubira Ntumazote gekavyo na okutandi kukulaba Nsunga ezifamuchivuga kampala Mwike wede tuakulaga Nsunga njinji Nere roto kumyeo nindara njinji Eziku watakubanachivuga Nsunga zino wale roto gena kuzita Ndiki na mchitundiche nakawa Havini nakawa jibaraja na Oroya Mbera Yovuchaf Miara jibagamantijima zewa Bantubaf Bantubaf Binobyo nabige na masu wakati mbakulembeze Obuta bifako ilaba subira Ipali mele duwa ukula Ibyabalons Batu sokatutandikire nakawa wana Kulabe ebifayo Noru vanyima tugende Mbumboze ndara ezikuwa takutubuga Nse matazatumukundo Fwekateko wakaniye hivyo oso Kusunga eziluma abanachivuga Mbukulaba Ipali 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.